¡Ey! ¡Qué! ¡Pas chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y estamos aquí en Erial Gizar, creo que se llama esta zona Porque continuamos aquí con la historia principal, están aquí en Gohan y Piccolo entrenando ¿Dónde? Por favor, ahí Vale, están aquí entrenando y nada, pues vamos a continuar Tenemos por ahí, ya sabéis, a los supervillanos, a Vegetta, Raditz, a Nappa Pero al momento no nos vamos a enfrentar a ellos, nivel 50, cuidado Nivel 50, cuidado Vale ¿Qué has estado haciendo? Mil cosas, Piccolo, mil cosas A ver, pelear contra tensión en estas alturas, no sé yo si es un gran entrenamiento Es una práctica Pues claro que sí, Piccolo, bien hecho, hombre Ah, pero... bueno, no sé Eh... ya podemos aumentarnos, tengo que seguir Ya podemos aumentarnos, ¿no? Seguro que quieres continuar la historia, no podrás reunir las bolas de dragón Eh... sí, vamos a continuar Solo tú lo sabes, Crack Pues allá que van, ¿no? Bien, ahora sí Digo yo, digo yo Que vamos a dar un salto temporal importante Y... no sé si nos vamos a plantar ya En la llegada de los androides Pero... pero casi Yo creo que casi, ¿eh? Yo creo que ya hemos hecho un poco aquí de visión secundaria De cosillas El relleno, ¿no? Que hay en esta... en esta etapa Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Hemos pegado ese salto temporal que... Eh... venía avisando de que vamos a dar en algún momento Bien Hombre, nunca se sabe cuando va a entrar Al ambre, ¿eh, Goku? Bien C'estado Gracias Lo siento, padre O sea, te vas a entrar Oh, empiezan los problemas, ¿eh? No, no, no... Ok Goku, que sí es Que el truco te avisó Que tiene una medicina Resultado de la historia Joder, hemos acabado ahora esta historia Que no sé cuándo empezó Son Goku contra Picola Ni siquiera recuerdo ese combate Pero el Vegeta, sí El Vegeta en la simulación El Vegeta que ya en este punto Si no me equivoco Ya se puede convertir en Super Saiyan Pero sí, yo creo que ya en este punto, sí Hostia, me han dado bastantes recompensas Para los emblemas Los emblemas que los voy mejorando Entre episodios Lo aprovecho entre episodios Porque ya Suficientemente larga en la historia Como para ponerme yo aquí Hacer mil cosas secundarias Suficiente que haga las misiones secundarias Que también las podría hacer fuera de cámara Pero no Quiero subir Quiero subir el juego Y aunque la serie dure 70 episodios Pues cuando no hará 70 episodios Oye, no lo sé En Freezer Para terminar con Freezer Hemos tardado 25 Igual durará 70 episodios la serie Hombre ¿Alguna hay, no? Buah, este episodio en el anime mola, ¿no? Cuando llegan aquí a la isla Y están en la ciudad Y están ahí a la espera De que aparezcan esos androides Están ahí vigilando toda la ciudad Vigilando todo el mundo Y esperando el momento En el que aparezcan los androides Es algo que realmente mola A mí me ha gustado ese episodio Esos momentos, ¿no? De tensión, ¿no? De estar ahí Mijerando todo A ver cuando aparecen Cómo son los androides ¿No? Vale, va mejor Esos orbes de ahí Y vamos directos a la ciudad Y ahora en principio Nos encontraremos con todos Estará todo el grupo aquí Hombre, ahí está Bulma Con el pequeño Trunks Ahí está Jancha Con su nuevo peinado Bulma también, por supuesto Bulma cada vez que cambiamos De momento Pues cambia de peinado Es otra Bulma Es una Bulma Pues con Trunks Con su pequeño Trunks Sí, de pelo morado Y ojos azules Qué casualidad Akanbo No, 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 no Trunks Es un hijo de Begita Y Bulma No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 La verdad es que son unos amigos Un poco raros, tío No se hablan en tres años O cómo funciona esto, tío De verdad no os habláis en tres años, tío De verdad Bulma no puede decirle a Goku Oye, que estoy embarazada Que van a hacer Trunks Es que no No sé, tío Se me hace un poco raro, ¿no? Estos Estos momentos, ¿no? En los que no tiene ninguna relación, tío Tanto tiempo sin tener ninguna relación, tío A Tensia no le gustaba combatir con Goku Oye, pues una llamadita Oye, Goku ¿Te vienes hoy a echar un combatillo aquí? ¿O qué? No sé, tío Se me hace muy raro esto, tío Entiendo que a ver Que tampoco No va a hacer Un episodio No va a gastar Los tres años No va a estar mostrando Todo lo que ocurre en esos tres años, ¿no? Pero Joder, acontecimientos importantes Que nazca Trunks Pues oye, pues Pues un episodio El nacimiento de Trunks ¿Por qué no? Pues ahí que están los atroides El gente, por cierto, no se ve ¿No? No, 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 no ¿Qué? ¡Es un accidente de la ciudad! ¡Es un accidente de la ciudad! ¿Es un accidente de la gente? ¡No! No se entiendes aquí No se entienden aquí ¿Qué es lo que está pasando? ¡Eso no es un accidente de la tierra! ¡No se ve! ¡No se ve! No hay nada que morir Es decir, no hay agua ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay agua No hay agua No hay agua Todos los que buscan Si se mueren, todos los que mueren ¿Gohan? Gohan a que empieza esa saga como un pequeño niño Y acaba siendo el que se las saca ¿no? El más fuerte de todos Pero, hecho Gohan en este punto No se puede transformar en S-Supersaya Bueno, no hay algo que da ¿Vale? 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 La verdad es que habría estado bien una fotilla. Habría estado muy fino. Hombre, ¿Piccolo qué? ¿Vale? 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 Pues Piccolo no ha visto nada. Vámonos a por el siguiente. Silencio, por aquí mismo. A ver, podemos ir de frente. Aquí. Yo aquí, Krillin. Cuando hable con los tres, nos vamos a poner una escena en la que Jansha lo encuentra. Seguro. No es así, Goku. Por ejemplo, los hombres no se han visto antes... ¡Vieron! Pues muy bien. Vale, nos queda uno, que está en esta dirección. Vale, está ahí arriba. ¿Qué es Tenxin? Hola, ¿qué pasa? Tenxin Han. Es Yamcha, sí. Es Yamcha. Por favor, llamadnos. No, no es el momento. ¡Yamcha! ¡Kuri! ¡Yamcha todavía está viviendo! ¡Sendzo! ¡Hace aquí! ¡Sendzo! 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 ¡Send ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Vamos a hacer eso. Espera. Aquí hay un gran riesgo. Vamos a ir a nadie. ¿Vamos a nadie? 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 ¿Vamos a elegir un lugar que me gusta? ¡Songo-kun! ¿De los androides y del Dr. Guero? ¿Qué es este que está hablando? ¿Por qué Songo? Ya sabes... Piccolo... ...y Tenshinhan, ¿verdad? Ok... ¡Vamos! Pues allá que vamos. ¿Experiencia para quién? ¿Para Goku? Sí. ¿Para Goku? Bien. El Alguizar. ¿Dónde tenemos eso? En el Alguizar? Realmente no luchan ahí, ¿eh? Ahí no luchan. Ahí no se van a luchar, ¿eh? No. No, no, no. Para nada, ¿eh? Pero bueno, si el juego nos manda ahí, pues... Pues ahí vamos, ¿no? Pero... Pero ahí no es, tío. Podría haber puesto alguna zona montañosa, eh... Yo recuerdo... Recuerdo que era campo. Recuerdo... Verde. En este combate que tienen contra 19 y 22 troqueros. Pero no... Era quizás ni de coña, no. No, no, no. 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 No, no. 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 No hay que elegir nada de los derechos de los clubes. Ahora, te enseñaré a la pelea. ¿Por qué? ¿Sabes lo que ustedes saben? ¿De acuerdo? Te enseñaré. Son Goku. ¡Gracias! Al final todo se reduce a eso, ¿no? Doctor Gero solo se quedó. Es como decir que tú mismo es Doctor Gero. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Doctor Gero se murió y no está en este mundo. Entendido. Pero, ¿estás con el ataque de Namekseis? No es así. No es necesario. 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 No es necesario que me olvidaste. ¡Vamos a ver! ¿Qué? Es un granito. No es no sé si no sabes como un super Saiyajín. A ver, realmente Eso de que no vio a Goku en Nami Pues Cell tiene Células de Freezer también ¿Cómo no vio a Goku en Nami? No sé, no sé Me he dejado unas esto, ¿no? Pues al Android 19, ¡vamos al lío! Vale, aquí es donde Goku Donde Goku ya Entra en problemas Ojo, ojo a la vida de los De los personajes ¿Cómo va subiendo, tío? Está en serio 100 millones de vida Que ha sido un millón de vida para Goku Al final es tontería, ¿no? Porque cuanto más nivel tiene, más vida vas a tener Pero también vas a hacer más años, entonces Realmente tampoco se va a notar mucha diferencia Es un poco tontería Para que no nos vamos a engañar Es que tontería, tío Por mucho que tengas ahora 700.000 de vida Al vez de 70.000 Es que habrá algo más daño Entonces Te voy a quitar lo mismo Te voy a quitar la parte proporcional Si a vez de nos pusieras en porcentajes En vez de En vez de con números, pues Pues bueno Es que al final seguiría siendo todo lo mismo Da igual que le des un valor A que Le des un porcentaje Pero con un porcentaje Siempre quitarías lo mismo A lo mejor en vez de 4.000 Pues siempre quitarías un 2% por cada golpe Y aquí pues lo que haces es quitar 4.000 de vida Bueno Es tontería Son Goku Suscríbete al canal ¿Has hecho que no hiciste la medicina con la medicina? Cuando estuve conmigo conmigo, todavía no había estado tratando. ¡Muy bien! ¿Dónde estás tratando conmigo conmigo conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Gracias por ver el video! 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 Es suficiente para reventar la 19. Vale, y ahora es cuando el Doctor Gero, o el Androide Winter, se va a encender a 16, 17 y 18. Vale, comenzó el nuevo capítulo. Vale, ahora es cuando se complica la cosa. 19 y 20 eran para calentar. Digo, no los demás se le van a buscar al astuto Androide Winter. Por desgracia no pudieron andar con él y lo único que hicieron fue perder el tiempo. ¿Ese niño? ¿Qué es lo que me parece que mi cabeza se va a encender? Vale, voy con Piccolo ahora. Sí. Voy con Piccolo. Pues tenemos a uno aquí delante que es... Eh... No, pues si no lo ha visto. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Que no sé qué tenía aquí, pero habrá que preguntarle a Kri-Lin. Vale. Nos queda preguntar a Vegetta, ¿no? Y a Bojan. Molaría, ¿no? Que te pusieses tú a buscarlo. Quizá la zona es muy amplia, ¿no? Para ponerse a buscar a esto. Pero no sé, pero que te marcasen el mapa mejor. Oye, pues está en esta zona de aquí, ¿no? Y te delimita un rango. ¿Qué es lo que me parece que yo no veo? ¿Qué es lo que me parece que yo no veo? No veo. ¿No? Preguntemos a Vegetta, que es el último. Y con esto, pues, se activará algo. No sé qué. No, pero... Pero, ¿tú crees que yo tengo alguna gana de ponerme a combatir contra un Saiyan Man de mierda? Por favor, tío. Lo Saiyan Man, de verdad. Por favor, lo Saiyan Man, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tío. Pregunta seria, ¿eh? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Y encima mirad lo que aguanta, tío. Encima mirad lo que aguanta. Me va a ser un combateco. Pero como un drone de recuperación. Pero ven para acá, drone de recuperación. Ven para acá, drone de recuperación, anda. Para acá que te destrozo, tío. Lo que faltaba, ¿sabes? Como aguanta poco, encima se va a poner a recuperarlo. Pues... Pero para acá, vámonos. ¿Sabes? ¿Qué necesidad había de esto, tío? Tenía Vegetta ahí al lado ya para hablar con él y olvidarme de estos Saiyan Man de mierda, tío. ¿Qué queréis, Saiyan Man, tío? Dejadme en paz, hombre. Venga, tal, que te estoy esperando. Venga. Venga, sí, sí. Seguirá tocando, seguirá tocando. Venga, venga. Para luego de salir. Para luego de salir. Venga, queda uno. Queda uno. Venga, por favor. Este sí es un Saiyan Man de mierda. Nosotros... Nosotros no sabemos qué son, la verdad. Vale, me he quitado muchísimo con eso de golpe. Y ahora, por favor. Hostia, es Kaito. Hostia, es Kaito el nivel. Cómo estamos el nivel, ¿no? Cómo estamos con el nivel de Kaito, de los chistes. Vale. Y ahora, de repente, lo vamos a encontrar, ¿no? Tampoco. Tampoco. Creo que se ha ido a la vez. ¡Puedes llamar a mi compañero! ¡Puedes pedirle energía! Voy a la ayuda, ¿eh? ¿C— ¿Va? Ven, hombre, ¿quién tipo de gente? ¡P-Pico-san! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hu-h-h! 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 ¡Hu-h! ¿Por qué? ¿A ti se encuentra a ti? ¡Suscríbete al canal! 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 Tío Vamos Vale, uff A la segunda A la segunda no estaba comentando nada durante el combate Porque estaba concentradísimo Y porque si vengo a hacer 10 intentos No voy a comentar 10 intentos Como no comprenderéis Bueno, pero ¿quién aparece por aquí? O, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Haguesto a los seres humanos? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la que estaba creciendo. Es decir... Esa es la que se ha crecido. Esa es la que se ha crecido el que está creciendo. ¡Eeeeh! 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 ¡Ya! ¡Ya se ha entendido! Esa es la que se ha convertido en su Super Saiyajin! No se ha convertido en su Año. Me parece que se ha convertido en su Año. Osotros también hemos buscado un estudio de la investigación de Dr. Gallera. Esa es es decir... ¡Eee! ¡Purma, me da a ti a mi papá! Si te quiero ir a la enfermedad, te quiero venir. Vale... ¿Cómo se sabe? Pues eso es la mía, ¿no? No sé cómo va a ir uno. Pues allá que van. Se ha quedado Gohan ahí corriendo. Con una pareja invisible. Vale, pues con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Nos vemos a 45 minutos prácticamente. Pero es que no ha habido pausa, ¿no? No hemos estado bien con la historia y tal. Y bueno, pues fue nada. Pues vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. No puedes disimular. Sé que quieres echarte a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.